Hola Marcelo, buenas tardes, hola Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Están motivadas para este evento? Estaba escuchando el pronóstico, bueno, espero que pare un poquito la lluvia y bueno, el calor nos mancamos. Bien, bien. Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cuál es la propuesta de esta nueva edición? ¿Vamos por cuántas? Bueno, en realidad estamos cumpliendo cinco años con esta plataforma de mujeres motivadas. Allá por el 2018 nos reunimos con Lourdes Altamirano, las dos con la misma pasión del trabajo con los emprendedores y charlando nos dábamos cuenta de que no solamente necesitábamos espacios donde mostrar los productos que hacían nuestras mujeres emprendedoras de la región, sino también poder impulsarlas y motivarlas a poder crecer con sus emprendimientos, a poder a que muchas descubran su talento, porque bueno, hay una realidad, muchas mujeres por ahí nos decían, queremos emprender, pero no sé qué. Y ese no sé qué es la pasión que uno tiene que encontrar dentro de uno ese talento, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde ese eslogan, descubrí tu pasión, diseñar un emprendimiento, diseñar tu vida y crear tu éxito, nace esta plataforma que al día de hoy, no sé ya cuántos encuentros hemos tenido, pero quisimos tener un gran encuentro, nuestro primer gran encuentro, que va a ser el día de mañana en el centro de convenciones. Y la propuesta es variada, sabemos que hay muchas que tienen la posibilidad de contagiar a otras. Contanos algunas de las participantes de estas conferencias, porque son muchas, ¿y arranca a qué hora? Arrancamos a las 15 horas, 15, 15 ya tenemos la primer conferencia, vamos a estar durante toda la tarde, es con entrada libre y gratuita, también va a haber un showroom de 40 emprendimientos más o menos, donde van a poder recorrer, comprar, apreciar el trabajo de muchas expositoras, muchas expositoras que estarán ahí. También van a poder hacer un diagnóstico de sus redes sociales. Bien. Escuchen eso, ¿eh? Así que para, así como diagnosticamos a veces la salud, también vamos a diagnosticar redes sociales con Debbie Ortiz, esta misionera que hace muchos años vive en Asunción y que es especialista en marketing, y bueno, que es una de las conferencistas y que nos va a hablar de reinventarnos, es el camino. Ella dice que hay que reinventarse y bueno, mañana nos va a contar por qué. A las 15, 15, arrancamos con Emilce Niño, una coach de acá de emisiones, que nos trae un juego muy lindo para todas, que se llama Si levantas la mirada que ves. Más tarde, Nancy Baña, especialista también, coach, especialista en emprendedores, nos va a hablar de la visión de las emprendedoras, esa visión cuando queremos ser emprendedoras, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, después tenemos, como es un gran encuentro, tenemos invitadas de Paraguay, como Lorena Cabrera, que es una gran cosmiatra que nos va a hablar de Todas Podemos Brillar, vamos a tener tres paneles, un panel de mujeres emprendedoras, todas del rubro infantil, una con premios ganados que viene desde Paraguay con su emprendimiento, después otro panel de mujeres de vanguardia, la llamamos emprendedora de vanguardia, porque traspasaron todos los límites, impusieron de un emprendimiento, impusieron un servicio que hoy son uno de los más, son los tres, perdón, más buscados dentro de la provincia y de la región. Así que vamos a tener también un panel de CAMEN, las mujeres CAMEN también se unieron emprendiendo con pasión y visión sostenible. Es muy amplio el programa que tenemos. ¿Sabes qué me gusta, Karina? Que cada una tiene su momento, y no es tan extensa la charla, para aprovechar diferentes temas. Exactamente, porque tradicionalmente nuestros encuentros de motivadas son con dos o tres speakers que tienen mucho más tiempo como para poder expandirse en su charla. Este gran encuentro lo vamos a hacer en un formato TED de 20 minutos cada una, donde todas van a dejar un poquito de luz, porque todas brillan en lo que hacen, y esa luz tenemos que contagiar a todas las mujeres que nos acompañan siempre en estos encuentros. Ya me confirmaron chicas de Oberá, que están viniendo, gente de Ituzangó, de Virasoro. Así que estamos súper felices. Y todos también quieren escucharla a Irupe Soto, que es como la nuestra... Una influencer. Irupe Soto. Sí, aparte influencer de belleza, de imagen. La verdad que esto es para cerrar, ¿no? Irupe va a estar al final, ¿o hay alguien más? Sí, Irupe va a cerrar. A las 20, 20 horas cerramos con la conferencia de Irupe, que nos va a hablar que la belleza se construye de adentro hacia afuera. Así que estamos emocionadísimas. Nos pusimos un desafío muy grande. Están motivadas, que eso es bueno. Exactamente. Bien. Es un desafío grande, bueno, vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Va a salir genial. Sí. Va a salir genial, lo garantizamos. Así que saben hacer ustedes eventos, así que buenísimo. Karina. Y la esperamos a Silvia también. Voy a estar. Me comprometo a estar tempranito. Claro, a las 18 tengo que estar acá en primera plana, pero sí, 15 y 15 estaré presente. Preséntala. Muchas gracias, Karina. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio y el cariño de siempre. Abrazo enorme. Abrazo. Abrazo, abrazo. Nos vemos. Bueno, motivadas, mujeres motivadas, motivadas entre mujeres, es lo que vas a tener mañana. 15 a 15 es el horario de comienzo. Prepara un gran encuentro. Es el quinto, ¿no? Dijo. Es el quinto. ¿Dónde es? En el Salón Eva Perón del Centro de Convenciones de Posadas. Entrada libre y gratuita. Para que todos vayan, para que todos puedan disfrutar el día de mañana. ¿Qué tenés que hacer mañana? Hacete un mate a la tarde, como Silvia, que me pasa a buscar a las 15. Estoy libre, Silvia. Así que vas a buscarme y vamos hasta allá para disfrutar de esta jornada. Una jornada muy linda, obviamente, muy agradable.